Hola que tal amigos, nosotros somos del trío Huasteco Iguense, somos talleristas de aquí del municipio de Ligo, les enseñamos a tocar lo que es la música tradicional, lo que es el huapango de San Huasteco y vamos a reflexionar con este huapango sobre la situación que está pasando el país y el mundo entero con respecto a la enfermedad del COVID-19. Vamos a tocar un huapanguito, esperemos que les guste. Ahorita les cantaré, ahorita les cantaré, coronavirus se pasa, coronavirus se pasa, Ahorita les cantaré, ahorita les cantaré, coronavirus se pasa, coronavirus se pasa. Mejor yo contagiaré y de huapangos a la raza, pide y te complaceré, pero quédate en tu casa. Esto ya es alarmante y esto ya es alarmante, yo les quiero comentar y yo les quiero comentar esto ya es alarmante, esto ya es alarmante, yo les quiero comentar, yo les quiero comentar y esto ya es alarmante. Manos tienen que lavar, se debe solo saludar, y tienes que resguardarte, no te vayas a enfermar. A la vida soy adicto, y a la vida soy adicto, y mi cantar se entrelaza, y mi cantar se entrelaza, y mi cantar se entrelaza. A la vida soy adicto, a la vida soy adicto, y mi cantar se entrelaza, la pandemia no es un mito, este virus si se pasa, coronavirus maldito, estás matando a mi raza. Amén. Amén.